¿A cuánto está el tomate? 38 el kilo hoy. ¿Y ayer a cuánto estaba? Ayer estaba en 32, 33. ¿A qué se debe este aumento? Después dicen que la mayor parte de la población de Argentina cayeron las heladas. No hay tomate, no hay tomate en ningún lado. ¿Y vos ves que? 15, 20 cajones nada más, por depósito. ¿Qué opinas de la gente? ¿Pregunta, busca precios o lleva nomás? No, pregunta. Pregunta, bueno acá preguntan todos los puestos y después se da cuenta que los precios aumentaron. Así que vuelve a comprar. Muchas gracias. En menor cantidad pero compra. ¿Lleva tomate o no lleva tomate? Sí, llevo tomate, qué caro que está. ¿A cuánto lo cojo? 35. ¿Cuánto lleva? ¿Dos tomates? ¿Tres o un kilo? Sí, no, dos, tres nada más. Sí, no, ya no se puede comer, dos o tres nada más, más no podés comprar. ¿Qué otra verdura, fruta, vio que estaba cara? No, no, el resto no, está todo igual. Sí, la papa está igual, la cebolla, lechuga, zanahora, no, está todo. ¿Qué hay que hacer? ¿Comprar poquito o no comprar? Sí, donde te alcance la plata porque, viste. Y en realidad subió un montón el tomate, pasa que al ser minoristas el tema viene en la cadena, viene su moscada. ¿Qué otra verdura o fruta está cara? El morrón está 55, en realidad da para más, porque está casi 400 veces el cajón del morrón y no pesa ni 10 kilos. Y después, no, después el otro por ahí va bajando un poquito algunas cosas, de a poco, como todo. ¿Y qué ves? ¿La gente compra igual a pesar de los precios? Pregunta los precios. Y algunos recorren y otros compran a pesar del precio porque acá está más bajo que afuera, siempre en el supermercado está un poco más caro. Pero es que pasa que no podés dejar de comprar verdura, es así. ¿Cómo vio la verdura? ¿Cómo vio los precios hoy? En general, me parece caro, viste, para lo que se paga el productor está caro. ¿Qué tiene pensado hacer? ¿No comprar hasta que baje? Y no, no voy a comprar hasta que no baje el tomate, no. Hasta que no baje un poco la verdura, no. El tomate lo estamos vendiendo a 38 pesos el kilo. ¿A partir de cuándo? De hoy, sí. ¿Ayer a cuánto lo vendía? Ayer lo estamos vendiendo a 30. ¿A qué se debe este aumento? Porque está carísimo, vale 580 una caja. Y por eso lo tenemos que vender, porque no sale, si no. ¿La gente lo compra igual? Y bueno, dositos se llevan apenas, nada más. Pregunta mucho la gente los precios, rebusca. ¿Qué es lo que pasa? Dice, pero viene caro. Ese es el tema que también, el morrón vale una fortuna, para dar a 70 pesos el kilo, vale 500 un cajón y no te da tampoco. Y por eso ellos dicen, ¿por qué? Y bueno, eso viene de afuera, no es de acá. Si acá todavía recién vamos a empezar a plantar, ese es el tema. No es que... y viene carísimo. Al final todo está caro, todo está caro, no hay nada barato. Es imposible. De ayer a hoy, 50 pesos el kilo está hoy. ¿Y qué decidió llevar? Llevo, yo llevo de todo, llevo batatas, zanahorias, acerga, cebollita verde. ¿Morrón y zapallito también está cotizado? No, no, precio de oro tiene. ¿Y qué opina usted de estos cambios de precios y repentinos? ¿Qué querés que te diga? Tenemos que... yo creo que en definitiva nos acostumbramos, pero tenemos que ir manejándolo de a poco, de acuerdo a lo que ganás podés invertir también. No podés invertir un montón de dinero en dos tomates que se te echan a perder mañana.